en esta gran fiesta Juliana USA del 2016 y aquí con el gran honor que Normita nos va a hacer queremos hacer una entrega de un reconocimiento para la chanchona de Los Ángeles Muchísimas gracias, un honor de nuevo estar con ustedes y ver cómo se está llenando más y más en esta noche de domingo este domingo, esta última fecha de las fiestas Julianas ¿Cómo lo están pasando? ¿Están disfrutando? A ver, no se escuchan los cantanecos este día ¿Dónde están los cantanecos? ¿Dónde están los migueleños? ¿Los migueleños? Hay gente de Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde están los chapines? México, lindo y querido, presenta ¿Dónde están los mexicanos? México, claro que sí, siempre apoyándonos en las fiestas nos queremos muchísimo Con mucho gusto voy a presentar este reconocimiento del Senado del Estado de California a la chanchona de Los Ángeles Le dice, a nombre de la Asamblea perdón, del Senado de California me gustaría, dice, darle las gracias a la chanchona de Los Ángeles por su participación en las fiestas Julianas 2016 gracias por su participación y aceleración de esta herencia cultural de los cantanecos aquí en Los Ángeles le doy las gracias, le damos las gracias le deseamos lo mejor y muchos más éxitos en su vida artística y firma el Senador representante del Distrito número 24 Kevin de León, el Senador estatal Kevin de León para la chanchona de Los Ángeles y lo recibe la chanchonita, el chanchonito precioso ¿cómo te llamas? Rudy Rudy, ¿y cuántos años tenés? 5 un aplauso para este gran artista, por favor ¿qué te parece, qué sentiste en tu corazoncito el recibir este reconocimiento de California para la chanchona, para la que tú tocas? ¿qué se siente? le voy a preguntar qué va a hacer cuando sea grande le pregunto ¿qué vas a hacer cuando sea grande? un policía yo pensé que músico bueno, policía el músico felicidades señores es el padre del nene, ¿verdad? un gran aplauso para este pequeño gran artista, por favor qué niño tan profesional va a llegar muy lejos caballero, por favor, usted es el director, ¿verdad? unas palabras gracias a las fiestas Julianas a Manolito, a Roy a Dama Roque, a todos ustedes por cada año estamos aquí presentes en las fiestas Julianas, la verdad es un placer estar con ustedes cada año está creciendo este evento es que un gran aplauso para las fiestas Julianas en la tarde, así que es que estamos disfrutando de cualquier fiesta así que gracias, la verdad estamos aquí presentes muchas felicidades nos han hecho bailar un fuerte aplauso para la chanchona de Los Ángeles, por favor fuerte, que se escuche porque sí que nos hicieron bailar, ¿verdad? nos levantaron felicidades a su hijo y a todos los artistas gracias al del combo por permitirme tocar ahí con él un ratito muchísimas felicidades y ahora sí le vamos a pedir a la directiva de escena que suba y que el presidente tome las palabras si se dirigen a Los Santanecos, por favor un aplauso rapidísimo vinieron desde Rancho Cucamonga Pomona manejaron en este calor para estar presentes en estas fiestas Julianas unas paraditas, por favor el señor Antonio Salinas y la directiva de escena Santanecos en Norteamérica que están trabajando todo el año ellos realizan actividades y envían becas a jóvenes exclusivamente en nuestra hermosa ciudad de Santa Ana en todo el departamento de Santa Ana y ya tienen varias historias de triunfo de éxito gracias a la directiva tome unas palabras a los salvadoreños y a los dos salvadoreños que están aquí, por favor es un gusto saludarlos a todos hermanos santanecos salvadoreños nicaragüenses hondureños mexicanos en fin a todos nuestros hermanos latinos nosotros somos una organización joven formada por Santanecos para ayudar a estudiantes Santanecos de escasos recursos nos dedicamos exclusivamente a ayudarle a los Santanecos de alto rendimiento uff ¿qué pasó? está temblando aquí mi compañera la vicepresidenta mi esposa la tesorera Norma es la amiga de cena una madrina colaboradora incondicional gracias gracias Toño muchísimas gracias y sabemos que tienen una gran fiesta en octubre ¿verdad? el 15 de octubre es la gran fiesta anual precisamente recaudación de fondos así que métanse en qué Carolina ¿en qué se pueden meter en Facebook o dónde para que sepan más de ustedes bueno si quieren pueden ver la página en Facebook y nos buscan como Santanecos en Norteamérica o también en la página web de internet con el mismo nombre santanecos en Norteamérica punto com y cualquier colaboración cualquier participación todo es bienvenido porque hay muchos muchachos allá en Santana que no tienen para pagar sus estudios y nosotros desde aquí les mandamos a pagar los colegios para que sigan estudiando gracias Carolina gracias Carolina gracias Evelyn gracias yo sé que ella dice yo no hablo pero gracias a ustedes por haber venido y que sigan adelante con su hermosa labor un aplauso para los miembros de escena por favor muchas gracias ¿qué sigue caballero? muchas gracias si tú fueras tan amable será un honor tenemos otro reconocimiento que vamos a entregar quiero que tú se lo entregues a una persona muy importante de la comunidad una persona que está siempre presente acá con nosotros y bueno te dejo el micrófono para que lo presentes y le des el reconocimiento y es una gran alegría porque lo conozco muy bien sé de su trabajo de muchísimos años como director de Jóvenes Unidos ha luchado por años por ayudar a rescatar a jóvenes y a reencauzarlos en la sociedad tanto en El Salvador como aquí en Los Ángeles sé del trabajo de Jóvenes Unidos he hecho varios reportajes con ellos también han estado trabajando muchísimo ahora para ayudar a los niños centroamericanos los niños que han estado llegando con la crisis humana los miles de centroamericanos que han estado llegando desde el 2014 y tienen programas muy hermosos celebraron hace poco esta gran feria para los niños para darles información de todo lo que hay aquí disponible para ellos para que no se sientan solitos ni se sientan extraños así que este reconocimiento también viene del senador Kevin de León y a nombre del senador de California le dan este reconocimiento a Alex Sánchez por su trabajo en Jóvenes Unidos y por participar en las fiestas julianas igual Alex le desean muchos éxitos muchos faradienes y que sigan ayudando a muchísimos jóvenes felicidades se los doy a nombre de Kevin de León un aplauso muchas gracias muchas gracias es un honor estar aquí presente el tiempo ¿verdad? celebrando entre medio de los tiempos críticos que está pasando en nuestro país la violencia el estado económico todo ¿verdad? como tanta gente tiene que seguir siendo migrantes forzados ¿verdad? pero acá los encontramos este parque ha sido la base para nuestra comunidad y por eso me alegre de estar aquí presente sin embargo también estamos trabajando con nosotros para no volver a tener los mismos problemas que tuvimos en los 80 con los niños que vinieron entonces ¿verdad? muchos de ellos se metieron en problemas en pandillas y muchas cosas y terminaron siendo deportados después y son algunos de ellos involucrados en lo que está sucediendo con esta gente que tengo acá arriba con Elsie y Juan José Mangaldi estamos trabajando allá atrás tenemos un booth donde pueden venir a agarrar información donde también se pueden apuntar y si ustedes tienen a alguien a un joven que acaba de venir y necesita ayuda que tiene problemas integrándose en la comunidad porque es un gran choque cultural es un gran choque cultural refiéranlo con nosotros nosotros estamos en las escuelas y también vamos a tener otra conferencia de juventud centroamericana específicamente para ellos que los vamos a dejar salir más en un corto tiempo un aplauso para los hombres unidos por favor que se oiga para Alex Sánchez y su colectiva fuerte un aplauso fuerte porque Alex tiene años y años de estar trabajando y luchando y han logrado muchísimo y yo soy testigo porque estuve en la conferencia de los niños centroamericanos como ustedes adelante con el buen trabajo felicidades a todos ustedes nuestros respetos un gran aplauso para hombres unidos y para Alex Sánchez y sus compañeros que se escuchen gracias felicidades vamos a poner a Norbita que nos abra este pacatito a ver que tenemos ahí como no como no ayúdenle a abrirle ahí para ver que es lo que tenemos y es algo muy importante para nosotros porque en realidad cuando los pueblos se quieren cuando los pueblos se entienden ¿qué es lo que dice ahí Norbita? Real Valladolid Club de Fútbol Real Valladolid Club de Fútbol así que voy a llamar a nuestro amigo Antonio que vivió hace un par de semanas aquí en Tresfuella Antonio ha sido un jugador de Real Valladolid Antonio ha estado cerca de algunos jugadores como Cuantemo Cuantemo Blanco y por supuesto de nuestra leyenda como es el mágico González gracias Antonio por estar con nosotros este día y queremos preguntarte o que Norbita te pregunte ¿cómo te sientes? Antonio Venga para acá don Antonio bienvenido a Los Ángeles ¿primera vez en esta gran ciudad? Sí es la primera vez pero en primer lugar dar las gracias por la invitación que me habéis hecho para poder estar aquí y disfrutar con vosotros de lo que es vuestra fiesta tradicional y bueno a partir de ahí te respondo a lo que quieras Más cerquita el micrófono cuéntenos ¿qué nos trajo a Los Ángeles? ¿cuál es su meta aquí? No, bueno un amigo un amigo y al cubo a través del cubo nos conocimos él tenía interés porque yo conocía a esto invitó a venir y aquí estamos ¿y qué le parecemos a los salvadoreños? bien guapachosos ¿sabe lo que es guapachoso? Me imagino me imagino sí, sí por supuesto ¿qué le va a ir a contar a la gente de Valladolid ahora que regresa a España? Bueno pues la forma que convivís aquí que eso yo creo que bueno pues es un estímulo para todo el mundo que haya hermandad entre los propios ciudadanos que además procedéis a unos sitios muy concretos y bueno pues que siga así que tengáis vuestra fiesta que la disfrutéis y que la soberaniedad crezca por encima de todo a través de eso bueno como futbolista profesional que ha sido usted dele un par de consejos aquí hay algún par de niños soñadores que quieren llegar a ser estrellas de fútbol que levanten la mano allá tenemos un niño dice que quiere ser estrellas de fútbol vamos a llamar a la pulga Bracamonte un fuerte aplauso un par de consejitos para este nene que sueña con llegar a ser una estrella como usted antes de eso Antonio Douglas la pulga Bracamonte ha estado en dos en dos en dos Douglas dígame yo he ido a la Alba y Dolí y yo soy de aquí en mi cama pero mi padre es un salvador y a mí yo les represento a al salvador cuando yo voy a España así bueno bueno el culpable es el momento porque él ha estado dos veces en España en el Real Valladolid tiene un acercamiento muy bonito con Antonio Antonio lo aconseja es quizás hasta decirlo personalmente es su entrenador es su coach porque le dice lo que él tiene que hacer pero Douglas es el padre de la pulguita Bracamonte ¿cómo está con este relajo Douglas? bueno muy buenas tardes a todo el pueblo salvadoreño yo me siento muy contento por tener a mi hijo jugando para el Real Valladolid ahorita nada más está practicando y cuando él sea más grande tal vez pueda tener la oportunidad como cualquiera de nosotros por eso hemos traído a representantes del Valladolid como para poder agarrar talentos aquí en Los Ángeles y poder llevarlos a España ese es el objetivo yo estoy lento no estoy lento el fútbol produzca en España la pregunta de reportera obligada es un par de consejos a los padres y a los niños que sueñan con llegar a ser estrellas de fútbol como usted que así rápidamente para que hoy que se vayan a su casa vayan analizando vayan empezando a trabajar en ese sueño bueno lo primero que quiero decir es que el fútbol nos une nos gusta y lo que creo que los niños deben hacer es jugar y divertirse eso le va a ayudar a formarse luego bueno pues habrá algunos que tendrán unas actitudes más privilegiadas que otros y que podrán permitir alcanzar la categoría profesional pero no creo que ese tenga que ser objetivo a los niños en base los niños en base lo que tienen que hacer es jugar unirse divertirse que el fútbol sea algo que les evite hacer otras cosas mucho más negativas que podrían hacer y que a través del fútbol a través del deporte consigan bueno pues formarse como personas si a partir si a partir de eso hay algunos que tienen talento para poder llegar más arriba pues efectivamente no hay que renunciar y hay que pelear por conseguirlo bravo bueno tenemos unos regalos tenemos unos regalos Antonio Durla donde están venga para acá aquí podemos traer unos regalos como los vamos a repartir Antonio ellos son los que los rindos aquí están miren pásenselo ahí unos regalitos para otra gente un software como dice vamos a ver vamos a hacer una pregunta dice cuál es la pregunta del niño a ver ayuda a los túneles algo relacionado al fútbol a ver la vamos a preguntar a algún niño para que se gale uno de estos regalitos a ver a ver una pregunta relacionada a fútbol así lo que tú quieras a ver le vamos a preguntar a Normita en cuáles equipos jugó el Mánico Los Ángeles en España en Barcelona en FAMAS niños niños no no jugó en el Cádiz y en cuál otro equipo más jugó Barcelona Valladolid Valladolid está bien está bien sabe bastante sí no pero estamos hablando de España jugó en el Cádiz y en cuál otro acuérdate ahí está ay un aplauso muy bien en el Cádiz en el Valladolid bárbaro se lo ganó la memoria pero que el niño sabe todo eso a ver a ver ¿qué otra preguntita? no, no a ver por favor bueno pues ¿quién metió el último gol en la última Eurocopa? ¿quién metió el último gol en la Eurocopa? el mágico el mágico el mágico el mágico está en la playa de el Tumco a ver ¿quién fue? vamos a la urna 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 ¿quién tiene ganas de bailar? pregúntame a la urna Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo un aplauso al caballero bravo a la urna a la urna a la urna